¡Únete a la familia Kids Hot! ¡Únete a la familia Kids Hot! ¡Lento y constante gana la carrera! ¡Lento y constante gana la carrera! ¿Qué pasó, Tofu? ¿Qué es eso en lo que estás pensando? Sí, Kía. No soy capaz de entender cómo una persona puede ganar una carrera siendo lento y firme. Hay una historia muy famosa detrás de eso. ¿Debería hablarte sobre eso primero? ¡Seguro! La liebre y la tortuga Hace tiempo en un bosque se estaba llevando a cabo una pequeña reunión de animales. ¿Sabes qué? Yo puedo ganarle a todos en este bosque. Nadie puede derrotarme en una carrera. Sí, yo lo he visto correr. Apuesto que puede ganarle a todos en el bosque. De pronto, desde la multitud, escucharon a alguien riendo. ¿Por qué te estás riendo? ¿Crees que puedes derrotarme en una carrera? Podría no estar de acuerdo, señor liebre. Pero no puedo negar que no tengo miedo de competir con usted. ¿De verdad? Hagamos entonces una carrera y veamos quién la gana. Así que un día soleado, los animales se reunieron para la carrera. Todos estaban seguros de que la liebre iba a ser la ganadora. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que gane el mejor! ¡El mejor soy yo! Dijo la liebre orgullosa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, viejucho! Te derrotaré en un segundo. ¡Gracias! La liebre corrió tan rápido que las cosas en el camino daban vuelta. Por su parte, la tortuga estaba corriendo también, pero tan lento que incluso los caracoles lo adelantaban fácilmente. De pronto, la liebre se detuvo y miró atrás. ¡Oh, por Dios! A esa tortuga le tomará años llegar hasta este punto. Así que voy a detenerme aquí y descansar un poco. Cuando llegue aquí, ya habré descansado un buen rato y lo volveré a adelantar en un segundo. Mientras tanto, la tortuga lenta y firmemente alcanzó el punto donde la liebre estaba durmiendo. Muy silenciosamente adelantó a la liebre. Y la liebre no se percató de ese hecho. De pronto, la liebre se despertó por el bullicio de la multitud aplaudiendo a la tortuga. ¡Vamos, Tortuga! ¡Vamos! ¡Vamos, Tortuga! ¡Vamos, Tortuga! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo es posible? ¡Me quedé dormido por tanto tiempo que la tortuga ya va a terminar la carrera! Corrió y corrió y corrió Pero para su desgracia La tortuga logró terminar la carrera Antes de que la liebre pudiera En la historia, la liebre era muy arrogante Estaba muy confiada en que sin duda Derrotaría a la tortuga en la carrera Porque la liebre era mucho, mucho más rápida Que aquel pobre animalito Pero... Pero la liebre subestimó a la tortuga Y sucumbió a su propia y falsa confianza ¡Sí! Y por eso Una persona que piensa con calma Y no está muy confiada de sí misma Gana la carrera en cada aspecto de la vida La gente orgullosa no sobrevive mucho tiempo ¡Kia! ¡Mira! ¡Calificación perfecta en inglés! ¡Estoy muy feliz! ¡Oh! Eso es muy bueno, Tofu Pero eso fue solo tu primer paso Las pruebas finales están por venir Mejor que sigas estudiando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kia! Mi calificación fue perfecta en eso ¿Crees que necesito estudiar más para los finales? ¿No crees que pueda lograrlo aún si no estudiara para ellos? Tofu No está bien que estés tan orgulloso de lo que eres y lo que has logrado Uno debe mantenerse humilde para no tener que sufrir después ¿Sufrir? ¿Cómo? Ven, te contaré una historia El roble y los juncos Un alto y fuerte roble estaba a la orilla del río Cerca de unas cañas Era un enorme árbol con un gran tronco Y cientos de grandes y fuertes ramas El roble estaba tan orgulloso Que solía alardear con frecuencia sobre su fuerza Soy tan fuerte y poderoso Nada puede derribarme Nada puede destruirme ¡Ja, ja, 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 ja! Al escuchar lo que el roble decía Las cañas no se resistieron y le dijeron ¡Oh, poderoso roble! No estés tan orgulloso de tu fuerza Nada en este mundo es inmortal La modestia es la clave ¡Ja, ja, 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 ja! Pequeñas y débiles cañas ¿Qué saben ustedes sobre la fuerza Y sobre ser el árbol más fuerte de la selva? Burlándose de las cañas El roble se quedó allí orgulloso Cuando de pronto El viento comenzó a soplar Las cañas se inclinaron sus cabezas Cuando el viento se hizo más fuerte Viendo esto El roble les dijo Ustedes son muy pequeñas y débiles El más leve viento las hace inclinar sus cabezas ¿Cómo podrían sobrevivir a la tormenta más fuerte? ¡Ja, ja, 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 ja! Pronto El viento se convirtió en un huracán Y el roble firme y orgulloso Siguió riéndose de las cañas ¡Oh, roble! Quizás seas grande y fuerte Pero no debes preocuparte por nosotras Inclinaremos nuestras cabezas en este poderoso huracán Y sobreviviremos Si tú sigues allí parado firme No podrás sobrevivir a estos vientos tan fuertes Y te partirás No Nada puede derribarme Soy el más fuerte Y continuaré aquí parado Y nunca me inclinaré Sin importar lo que pase El viento se volvió más furioso Y pronto El huracán llegó a su punto más alto Las pequeñas cañas Mantuvieron sus cabezas abajo Y se balancearon al ritmo del viento Evitando así ser desprendidas del suelo Pero el roble que se quedó erguido Y trató de pelear contra el huracán Pronto se partió Y cayó al río ¡Ah! ¡No! ¡Esto no es posible! ¿Ves? Te lo dijimos Solo aprendiste una lección Mejor ceder cuando es absurdo resistirse Que resistirse con terquedad y ser destruido Y el árbol de rubles Se perdió en el agua Llorando en su propio orgullo falso ¡Kia! Creo que sé qué es lo que quieres explicarme No me dejaré engañar nunca por mi propio orgullo Y continuaré estudiando mucho ¡Bien, Tofu! Ahora vamos a seguir estudiando ¡Suscríbete al canal! ¿Me ayudarás a hacer mis deberes, Kia? ¡Tofu! Ya es hora de cenar ¿Y aún no has terminado tus deberes? Espero que sepas que tu maestra va a estar muy molesta Los haré después de este programa, Kia Pero por favor, ayúdame Así puedo terminar pronto Has estado mirando la televisión todo el día Deberías levantarte y hacer tus deberes primero Me ha dolido la mano desde esta mañana Estoy descansando un poco También, querida hermana ¿Traerías la mochila y la caja de lápices de mi habitación? Excusas y más excusas Excusas Deberías saber bien sus prioridades ¡BACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC ¡Oh, no! ¿Dónde está mi libro? ¡No lo encuentro aquí! ¿Lo olvidé en la escuela? ¿Qué le diría a mi maestra en la escuela? Deberías ser más responsable, Tofu. Eres un niño grande ahora. Igualmente, completa el resto de tu tarea al menos ahora. Y sé más cuidadoso de ahora en adelante. Bueno, Tofu, voy a contarte una historia. El caballo perezoso En una tierra lejana vivía un amable y trabajador comerciante. Principalmente, negociaba con sal. Además, tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo. El comerciante lo usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro. ¡Ey, déjame cargar estos sacos! ¡Ey, déjame cargar estos sacos y vamos al pueblo! ¡Ey, déjame cargar estos sacos y vamos al pueblo! ¡Eso está al cruzar el río para vender esta sal! Estoy muy cansado hoy. ¿Por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día. ¡Pero no! ¡Debo cargar estos sacos de sal y moverme! ¡Vamos, caballo! ¡Empieza a caminar! ¡Cruza ese puente! ¡Mientras tanto, buscaré algo de comida para mí! El caballo estaba cruzando el río. De pronto, se resbaló y cayó al agua. Como estaba cargado de sacos de sal sobre su espalda, la sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua. Cuando el caballo salió del agua, los sacos en su espalda estaban más livianos. El caballo pensó para sí. ¡Guau! Parece ser una buena idea. Cada vez que me sumerja en el agua, la sal se va a disolver y mi carga será menor. Debería hacerlo más a menudo. ¡Esperó que mi dueño no esté mirando! Cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal, pesaba sólo la mitad de lo que había cargado. Creyendo que había sido su equivocación, vendió la sal que le quedaba y volvió a casa con su caballo. La mañana siguiente, cargó de nuevo al caballo con los sacos de sal y comenzó a empacar su comida. El caballo de nuevo comenzó a caminar antes que él y llegó hasta el puente. Debería intentar sumergirme de nuevo antes de que mi dueño llegue. ¡Ah! Así que más cargó de nuevo cuando liquidez storms por tanto por tanto y centra igual si hace si entre se SON El comerciante estaba muy confundido porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez. El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días. Y así los sacos se ponían más livianos. Un día, el comerciante siguió al caballo. Escondiéndose entre los arbustos. Para su sorpresa, descubrió el nuevo truco del caballo. ¡Oh, eso es muy astuto! Debo enseñarle una lección a este caballo perezoso. Así, al día siguiente, en lugar de sal, el comerciante llenó los sacos con algodón y los ató a la espalda del caballo. El caballo se lanzó al río a propósito. ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh, me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón, se empaparon con el agua y estaban más pesados. El caballo se sumergía una y otra vez en el agua, pensando en disolver la sal de alguna manera. Pero todo fue en vano. Buscó la manera de salir del agua y cruzó el puente. Se sentó en el suelo, jadeando porque los sacos estaban muy, muy pesados. El comerciante se reía de él y le dijo. Caballo, yo soy tu dueño. Este es tu trabajo. Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo. No invento excusas o busco trucos para engañar a otros y evadir mi trabajo. Debí enseñarte a no hacer esto nunca para evitar tu trabajo. El caballo aprendió su elección y nunca más trató de evadir su trabajo. ¡Qué sabio comerciante! ¿Verdad, Tofu? Le enseñó al caballo perezoso una buena lección. Ven, déjame darte una medicina muy amarga para tu mano. ¡Pero hey! Veo que está perfectamente bien. Quizá olvidaste el dolor que tenías. ¡Kia! Nunca tuve ningún dolor. Solo quería estar sentado viendo el programa. Hoy fui yo el caballo perezoso. Lo siento, Kia. Estoy muy preocupado porque mi maestra me regañará mañana. Toma. Aquí están tus libros. Yo también fui el comerciante hoy. Solo quería que aprendieras una lección. Ahora debes prometerme que siempre harás tu trabajo. Y sí, te ayudaré a hacer tus deberes. ¡Oh, gracias, Kia! Por favor, vamos a terminar mis deberes rápido. No quiero hacer nada para hacer tus deberes. ¿Estás perezoso? Siempre terminaré todo mi trabajo antes de hacer algo más. Te lo prometo. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. Suscríbete aquí. ¡Gracias por ver el video!